Y ya abren las compuertas y están en carrera. Versus King Boy salió con retraso. Mientras tanto en los primeros 100 metros fuerte lucha Papá José. En los primeros 200 metros cabeza al frente. B-Royal le ataca ahora la parte de adentro y ahora luchan la delantera en el poste. De los 900, B-Royal cabeza al frente Papá José al segundo lugar. A unos cuatro cuerpos lucha para el tercero. Tisbe y Taima adentro a la parte de afuera el Cojopá. Se acercan ahora al poste de los 600 metros. B-Royal cuerpo y medio en la delantera el Cojopá afuera para el segundo al pescueso. Tisbe y Taima adentro al tercero. Entrando ahora en la recta final. B-Royal domina por cabeza el Cojopá. Ahora pasa a la delantera en los 300. Se despega con dos. Tres cuerpos de ventaja. B-Royal y Tisbe y Taima luchan el segundo. Aquí en los 125 metros finales. El Cojopá se mantiene por tres cuerpos y medio. Va a ganar cómodamente por tres y medio. Segundo Tisbe y Taima. Rabioso al tercero. Cuarto B-Royal. El resto atrás con Versed King Boy en el último lugar. B-Royal. 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 Gracias por ver el video.